¿Puedo? ¡Bienvenido a ControParteros! Tenemos un nuevo invitado hoy, tenemos a Jorge Señores Y hoy día vamos a jugar con Jorge Porque me llegó el cartucho mágico La Everdrive para el 64 Y vamos a aprovechar de jugar una joyita Que es Star Trek 64 Así que Pónganlo ahí nomás Y Vamos a aprovechar De ver las cinemáticas porque Star Trek aún Juegas ¿Has jugado este juego Jorge? Sí, en su tiempo en el 64 ¿Empecé nunca? De hecho, no, lo jugué un rato Pero ya cuando tenía el computador Nuevo, todas esas cosas O sea, ya había perdido toda la magia Y ya me desenamoró el juego No, no pude Sí, sí, porque ya había terminado Y había jugado ya con Con mis tíos No, 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 no No, no, en realidad No, 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 en realidad Está ligeramente basado en Alien Pero yo te acuerdas de la película ¿La Star Trek Troopers? Que es muy mala Sí, sí, ya sabíamos lo que decía Y que es pésima de la película ¡Es buenísima! Lo mejor de la película Es ella De Richard, Carmen Ibañez Sí, sí, ella no Que no es la... ¿Se posee una Carmen Ibañez? No, no, sí, sí Pero no pensaba Cuando dijiste el nombre No pensaba en la política Ella no pensaba en la política Y también Dizzy La otra, la chica que perseguía A Johnny Rico Ya Mándale a ver si el multiplayer Bueno Lamentablemente Porque eso mismo Yo no tengo la expansión La idea era jugar un versus hoy No tengo la expansión Así que... Vamos a tener que jugar el multiplayer No, pero mandate el episodio Vaya Lo vamos con Westland Bueno Star Trek era un juego de estrategia En tiempo real Un RTS Que... Bueno, según tus palabras El padre Ha dicho un multiplayer Yo no creo que sea Sí, yo creo que sí Porque igual Bueno El primero es Warcraft Entonces es que el primer Warcraft Es antiquísimo Sí, sí, sí Por lo tanto sí Dentro de la gran evolución Que tuvieron Warcraft 2 Star Trek Y Age of Empires Parecía ser el Age El más conocido Porque venía con Con los peces Pero yo encuentro que Star Trek es el arma ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Eh... Encontrar a Reynald Construir una barraca Y... Crear bien marinos Vamos Lo que hacíamos en mi tiempo ¿Cachai? Era esto No le íbamos nada No sabíamos que hacer Solamente llegábamos y jugábamos Que es lo ideal Que es lo más entretenido De este juego Bueno... La gracia sería Ver la historia Es que la historia es buenísima Insebatarse en el atado Pero... Esto sería ahora ¿Cachai? Sería ahora Pero... Estamos haciendo cuenta Que estoy en el... 98 98 Si 99 por ahí Cuando llego a Chile Creo que... Creo que mi tío lo compró Cuando se fue En el atado Y llego con el 64 Y llego con el cajón Ah bueno... El 64 salió en 99 Si no me equivoco Bueno... Lo raro... Es jugar un juego Que está hecho Para jugar con mouse y teclado Con el control Hay un control Ah verdad... Eso es lo compré Tiene que jugar con el stick direccional Y el botón tiene una... Una acción Ya... Ahí en este caso El... La maría de la izquierda es mantenerse ¡Ataca! Ataca! 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 Están atacando Ahora hay que ver la pantalla Porque no... Y... Bueno... Hemos encontrado a Raynor Que es el... Protagonista Una de la historia Los Terran Y... Eh... Bueno... Aquí Jorge va a hacer trabajar Los... SCB Y... 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 Y vas a tener que construir... Bueno... Cuando tengas suficiente mineral Vas a... Construir una barraca Pero para hacerlos poder más divertidos Manda a estos tipos a pelear Si... No... Pero si... Resulta... Te he echado a una historia No... Deja que pelear Ya... No... 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 Bueno... Lo que corresponde a que era Esperar y quedarse quieto Pero ande a pelear Ande a pelear Están empezando por los más o menos futuristas Donde primero tenemos que jugar 10 misiones con los Terran Que serían los humanos Para después jugar con los Zerg Que son nuestros primeros enemigos que nos estamos encontrando acá Que son ellos Ellos son Zergling Y... Para después terminar con una especie de civilización avanzada, futurista, robótica, que son los protocolos. Ya, ya teníamos a menos mil grado, así que... ...create más excelente. Y es súper incómodo jugar con... ...con el aspecto direccional. Es incómodo al principio, porque mi tío, el Felipe, salvo Felipe, era experto con esta cosa. El loco nos sacaba a la revesta, a mi tío, a mi otro tío... Y él pasaba, de hecho, él pasaba la etapa que nosotros no pudiéramos pasar. De repente él estaba en el colegio, nosotros estábamos en la casa, qué sé yo. Y llegaba él y la pasaba, o sea, teníamos que pararlo a él, a ese nivel. Porque Juan se manejaba y hay etapas que tienen tiempo. Entonces, está ahí en contra del tiempo y nosotros nos pasábamos. Bueno, y además de tener el tiempo en contra, mientras más te demoras, más... ...más crece tu enemigo. Ahí ya, tus barracas. No, 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 no. Es como un... Es como la abeja negra dentro de... ...de... ...de esta saga. Bueno, a ver si corres esta saga de Blizzard y los RTS. ese, porque se revieron a portarlo al 64 y no a ninguna otra consola, y en un cartucho y tanto el modo original como el modo Bloodware, y además, cosa que lamentablemente no podemos, el multiplayer pero bueno, otro día podremos era la gracia del video de hoy día, pero hay que aprovechar la llegada de nuevos capítulos de Rato Bartomayo que los teníamos abandonados como por cuatro semanas meses sin subir video eso pasó porque empecé a grabar muy rápido o sea, subía tres videos por semana, me quedé sin material ya voy a ver uy, ese reino no muere se acabó reino del choro mira la energía que tiene a los camperos no, si a ver no se no se eh campero eh campero eh campero el que me de me de ¿te es mas comodo mirar el la pantalla? ¿En vez de las teles? No, no, la teles, la teles. Ahora podemos crear los marines. Lo que es la infantería. Si se muere se murió o no pusimos otra. Vamos a apoyarse loco. Bien, bien. O sea, estáis muy bien. ¿Por qué? Bueno, StarCraft, además, la gracia de jugar a este juego es que... Hoy día StarCraft 1 es gratis. Y StarCraft 2 es un juegazo. Y también, además de estar por las tres sagas, como que cada una de las sagas es un juego completo. Pero lo más novedoso es que se viene... Eh... Va a tener que hacer otra... ¿Otra casa? ¿Otra casa? ¿Esto es suplido? Sí Se viene... La remasterización de las partes originales En algo que lamentablemente se ha vuelto muy común Que es... Remasterizar cosas antiguas ¿Qué te parece eso? Porque a la gente es como... Le encanta eso Pero ¿Por qué no jugar las cosas nuevas? ¿Por qué no le está gustando volver a jugar lo antiguo? Yo de hecho ya está... Llego un momento... Que fue... Que todo lo antiguo se volvió... Nuevo entre comillas Porque hay mucha gente que no conoce... Este juego en 64 Obvio, obvio ni más O como muchos otros juegos, ¿Cachai? Los propios... Juegos de Playstation 1 Imaginate que va a salir Chaos The Colossus de nuevo remasterizado Es cierto que ya fue remasterizado para el Play 3 Y la gente de nuevo lo va a comprar No sé... Pero ojo que... Es por mercado nuevo Es simplemente mercado, ¿Cachai? Para la gente que no ha jugado el Shadow, ¿Cachai? ¿Y por qué no sacas la continuación? Es que es un punto de vista, ¿Por qué tienes que volver a lo antiguo? ¿Van a remasterizar el Mario y Luigi Super Star de Game Boy Advance? No, y los Final Fantasy Y el Final Fantasy 7 que la gente está enfermo Se volvió loca, ¿Cachai? Pero... Tenen que cachar que es un juego muy antiguo Que van a ser... Son las rajas Son las rajas En su momento, para nosotros fueron las rajas Pero para nuevas generaciones, ¿Cachai? Ver esos gráficos... Y esa movilidad no es tan impactante como verlo ahora, ¿Cachai? Bueno, para nosotros va a ser como un 2.0 Es que yo creo que más que atraer a las nuevas generaciones Es seguirle vendiendo a la antigua Eso es muy victorioso Puede ser O sea, son una mitad de dos cosas, ¿Cachai? Porque te está ahí tocando la fibra... La nostalgia La nostálgica, ¿Cachai? Y... Y aprovechando de atraer a la gente nueva, por decirlo así Es súper interesante ese tema Así que yo creo que eventualmente en un retrocharla mayor Sí, podríamos hacer, no sé, una comparación del nuevo con el antiguo, ¿Cachai? Cuando tengamos más tiempo, sí, sí, me parece muy bien Ya vamos con la segunda... ¿Qué tenemos que hacer? Erradicar a la... Infectuación Alien Y el País Nord de Azorea Ah, ok Ya, Raís Nord Bueno, ¿Qué se le echa de menos a este con respecto al PC? Es... Que... No habla Ah, no O sea, bueno, sí Los... Los bosses del juego sí hablan Pero... No, porque ese... El PC tenía mucho más modia... No, obvio que sí, pero aún así yo sorprende gratamente Que el 64 haya podido hacer... Aguantó, el 64 aguantó esta... Este... Que hace el juego, ¿Cachai? Yo creo que la memoria debe estar así hablar Máximo Sí, porque es uno de los juegos más pesados Uno de los pocos juegos que ocupó el total de la memoria del cartucho, ¿Cachai? Sí Y además que fuera necesario el expansion para... Eh... Y eso es sin... Sin siquiera... Cuántas mejores tienes, o sea... A simple vista, ¿Cachai? Por la casa Por toda la realidad No, 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 no... No, 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 no... Es extraño para poder ver todo No, pero... No, pero... Bueno, yo quise... Bueno, les quise mostrar este estudio porque de repente el Nintendo DS4 está como súper... Mal catalogado Como súper poco querido Porque el Play 1 se lo paseó Cosa que no lo vengo a... A como negar Pero sí que el Nintendo DS4 fue una buena consola Y pudo hacer este juego de mucha mejor forma que el Play 1 hizo el Warcraft 2 Si, yo... Eh... Si, si, si... Es verdad Pero para darle una ficha a... A la Nintendo... Eh... Bueno, hay muchos... Fanboys... Si, obvio No me considero un fanboy de Nintendo Si acepto el hecho de que Nintendo siempre estaba a la cabeza de... De muchas cosas Por ejemplo... La consola se juega de inmediato... Bueno, aparte de la Gamecast Eh... Se juega de A4 Si... Y ya con eso... Con la primera también Bueno, Nintendo desde esta época que ha querido siempre potenciar su... Multiplayer y la la Jajaja Claro, por eso yo sí Si, porque... Siempre han tratado de ser una consola Bueno... Porque después... Creo que no le quedo otra Que... Que... Que sea la... Una parte de la consola ¿Cachai? Mario Kart 4 al tiro ¿Cachai? Y la gente juega mucho más de 4... Mucho más que el Crash Team Racing Son consolas familiares Si Son consolas que están de... Que están pensadas en... Más de 2 Como si lo tienen ¿Cachai? No, porque igual incluso el... Los grandes juegos de la Play 1 Son de un Player Si 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 ¿Cachai no? Es verdad Porque por ejemplo... Ya... Metal Gear Solid... Un Player Los Resident Evil... Un Player Los Final Fantasy... Un Player Black Grand Story... Un Player Pero... Bueno si... Ya... Ocarina of Time también es de un Player Pero Mario Kart 64... Había que jugarlo de 4... Si 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 Y yo os cuento que el Crash Team Racing es súper bueno... Pero la gente no lo jugaba de 4... Y que no te hagan tu bravo... No... Porque había que tener el multitap... Si... Aparte que en ese tiempo... Tener eso era difícil... Igual era complicado tener que comprar... Yo... Si es verdad... ¿Cachai? Entonces... Puta... No era... Si... Que cada uno tranquillara su control... Claro... Porque bueno... Nadie tenía 4 controles... Eso mismo te voy a decir... ¿Cachai? Salvo las familias numerosas como nosotros... Que... ¿Tú tenías? Si... Si... ¿Cachai? Tenías... ¿Cuánto? Éramos 5 jugando... ¿Cachai? En la casa de mi abuela... Y tuvimos la suerte que mi tío se fue... De embarque... Nuevamente... ¿Cachai? Y trajo todo... ¿Cachai? Se cojó a la consola... Un montón de weá... Y... Y la raja... ¿Cachai? Y... Nintendo... Pensó siempre... En... 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 Bueno... Hasta el día de hoy... Lo hacen... Una de las cosas que no me gustan... De la... Por ejemplo... Lo había que jugar top spin... No me acuerdo cuál... En el play 3... Y quería jugar contra un amigo en... En la... Y no podía... No pude... No hay... No hay... No hay modo versus... Al menos que sea online... Oooo... Que mal... Que mal pensado... No sé... Pero bueno... Estoy fabricando cosas por... Porque si... Bueno... Ahora... Si eso... Volvamos un poquito al juego... Jorge está construyendo la bahía de ingeniería... Buenos días... Los minerales... Que te entregan... Mejoras... A... 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 A la... A la infantería... A la... A la... A la... A la armadura... A la... Y... Hasta incluso... Hasta lo mismo... A ese ser... Que ángeles... Yo creo que nada va a tocar... Si... No me voy a atacar... No me voy a hacer... De hecho la conversa... No me voy a hacer... De hecho... Que me va a hacer... Pero es... Yo sé que no lo... No... Este juego no fue lo que había jugado... En el 64... Y se juega la bahía... Se ve que juega muy bien... Tiene que pasar... Tiene que haber mucho... Muy bien hecho... Muy bien hecho... Suena... Suena súper bien... Si... Suena... Suena como yo... Lo recuerdo del PC... Lo que me diría... Por suerte... Los ratos jugaron... Hasta el día de hoy... Las imágenes... Bueno... Ahí la imagen del... 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 Marín... No se mueve... Pero ya... Es un detalle... Y ahí tenemos a... Una chica... Que me está acompañándola... Igual... La asusto como se mueve... Si... Pero al rato te acostumbras... Me esprime... Me mira al rato... ¿Qué haces? ¿Cómo movió la cabeza? Eh... Escucha... Bueno... Y... La idea es que eventualmente... Cuando tengan expansion pack... Si alguien tiene por ahí... Y me lo desea regalar... Mejor... Que estés como vendido... ¿No? Oye... Oye... Bueno si... Los grandes youtubers... Completan sus colecciones... Por regalos de... Suscriptores... Incluso a mi... Ya me han regalado juegos... De esa forma... Metal Jesus... Tiene muchos juegos por el... Ah... Metal Jesus... Gracias por el que van a seguir... Si... Ya... Pero mira... Anda para arriba... Anda para arriba... Metal Jesus... Metal Jesus... Show me the money... Metal Jesus... I shall be gone... I wish you could be... Satisfalm... Metal Jesus... Mira... Tiene que ir a la izquierda primero... Porque ya vais a tener... Vaya a pillar los monitos... Control... Ok... Oh... ¿Así tú? Espera... Por ahí... Es... Por ahí para allá... ¿No lo acordáis? No... Ah... Ah... Verdad... Si... Te pilláis con más personas... Ya... Pero... Es que está el Rambo... Es que no van a todo... Ah... Es... 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 Una de las limitantes... Que... Podíais tomar de a 12 nomás... Es que por ejemplo... Alguien está aquí afuera... No... No... ¿Halo? No... 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 Para lo que no sepan... La... La... Ser... Viene de este mismo... Te he fijado que hay un juego de... Viene... Que vienen mucho... No se... Por esta como... El juego... No... El juego que son... Los... Los MMO... Ah... Los... ¡Ah! Y de repente vienen muchos, es típico que hay un clan fuerte, tan poderoso y que te atacan de 10.000 y uno dice que tienen los CERN. Ah, bueno. Bueno y para mí los CERN siempre fueron estos. Claro. Oye, igual Starchist trupe es un peligro. No me gusta, la voy haciendo bien. Hay una calidad, calidad. Actúa Barney Stinson, jugador. Jajajaja. Ya jugando acá. Hay que ir ahí a pegar los dos juegos, ahí tenemos una academia. Qué lindo suena. Ya. Ando a pelear con los CERN. Se ha sido mucho mejor habernos agarrado al cubo. Depende de la raza también. Jajaja. Hay que ver los frutos. Eh... Ya va, ya va. Avance, avance, ya destruylo. Hay que verlo. Hay que verlo. Eh... Sí, bueno, repito. Si alguien tiene un expansion pack por ahí, alguien le molesta. Alguna parte de algún sótano. Hay algún 64 sin controles ni nada. La pura consola. Quizás tiene el expansion pack, lo que me falta. Yo tengo que comprármelo. Ya me veo obligado, pero el problema es donde. Sí. 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 Ahora voy a tener que volver a comprar cosas de nuevo. No, pero el expansion tiene que ir. Sí, pero... ¿Cuánto? Debería por ahí. Escucha, si sale 15 los comporteros, creo que van a dar. No va a ser más de 15. No lo veo. Más de 15, loco. No, no lo debería ser. Lo pago de 15. Ah, pues sí. Ya, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí, vamos a llegar a un momento cúlmine dentro de los Terrors porque se dan cuenta que los Serbs pueden infectar sus... sus centros de mando. Sonadas bajas, yo pensé que el sonido vaya a caer un poquito atrás. ¡Seltrad! ¡Oh, yeah! ¡Seltrad! Recuerden descargarlo, está tranquilo en batut.net ¡Graclilo! Un regazo gratis ¡Seltrad! Ahora, igual cuando salga con maestrizada van a cobrar Pero se paga Sí, se paga... Pon la B al medio y chao no, a tratear conmigo ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Seltrad! 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 ¡No, no, estoy haciendo eso! ¡Qué maldita! ¡Ele, de cálculo! ¡Ele, de cálculo! ¡Seltrad! ¡Ele, de cálculo! ¡Ele, de cálculo! ¡Ele, de cálculo! ¡Ele, de cálculo! El centro de mando infectado Así que hay que destruirlo De alguna forma Esto le va a generar problemas A James Raynor Por unas políticas Meas raras, como siempre La historia es la rara que nunca te interesa La historia en este juego No, por supuesto que tenía cuando Tengo 14 años Y en 14 años no me interesa nada más Bueno, no, la historia Ahora cuando... Tenía que tener 14 Si, porque ahora cuando llegué Voy a ir leyendo lo que van diciendo De personas aquí en esta historia Pero antes, no, los días Me van a matar, jugar todo Me van a matar, me van a matar A ver, ahí No tenías uno ¿Tenías un espanto? Si, si, un espanto Yo tenía acá Otro día Y... Que... Que van a destruir el centro de mando infectado Y... Ahora llega la foca Y... Ahí... ¿Cómo se llama este viejo? Niña, no puede ser persona No, es verdad Así que... Uy... 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 Bueno, tú ya lo conoces Sí, sí, sí Bueno... Eh... Bueno... Eh... La idea era mostrarles un poquito de Star Trek Originalmente la idea era Jorgen Versus Y... Recomendarles Star Trek La versión que sea En 64 A pesar de ser raro Jorge demostró Que no es tan incómodo Y eso ¿Pues palabra al cierre? Juéguenlo Traten de buscarlo Si no lo tiene en 64 Eh... El rombo El rombo Sí, sí, sí Si no es Katana, ¿Cachai? No es necesario tener el original Como... Ahora Pero sí... Este... Si ya lo conoces Por el computador, ¿Cachai? Tener un 64 Eh... Es... Es... Es un plus Claro, claro No es necesario, pero... Para la gente que lo jugó en su tiempo como yo, ¿Cachai? Es bien tenerlo Pero eso No deja ser interesante Jugar algo definido para PC En una consola Ah, exacto Igual que el Diablo de Playbook Exacto Ya, chiquillos Nos vemos Un gusto Siguiente capítulo Vamos a ver qué vamos a jugar en el 64 Pero ahora sí un verso Y con un smash No... Chao Ja, 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 ja